La Facultad, LC, en Battle Room La Facultad aquí en Battle Room ¿Qué es lo que es? Andy Kofa, dame luz ¿Qué es lo que es, compay? No tengo tiempo, solo un minuto para matar En mi clan, to' la vaina melma con colaje Por pipa, solamente rap Pa' desbaratar en este juego Los policianos son para Pasa la botella de brutal Vamos a tirar más pa' allá de lo normal Papá, si te sientes mal Llámate Juan, échate agua y no le pare a na' Mejor tumba eso si te va a doblar Pa' tu entrar tiene que ser Demasiado ratatá Conmigo tú tallao' tía Pa' mi coro una libra Pasatiempo de co-colo Pintar graffiti en una esquina con mi coro El chivato sigue dando feo pa' la foto Sino que mire mi rostro, mis ojos rojos voto Hipa, por los poros Tipo, no ronco Mocatela, paso fino Pa' lo mío, estoy pasado de nitridos Y te pillo, te piso Que son pijos Vayan soltando los chelitos No quiero punto ni pa' que digo Te recuerdo las municiones de mí No son de mito Tú lo sabes que estoy joseando el efecto en manito Contento conmigo mismo Aprovechando un día más Que estoy vivo Para montar lo que pienso de lo vivido No me arrepiento Corro peligro en todo momento Estaría muerto Si no fuese bendecido en el camino What? Hey yo Cierra los ojos Antes que escupa Aprende de mi show Y flow, te rompe la nuca Nunca te confunda con el quinto o con el punta Ya te he estado oliendo Y solo te metí la punta Entré de sorpresa No preguntes lo que pasa Mi campaña de vacunación Empezó casa por casa El mismo que viste calza Perro suelto, piranata No cuento ningún cuento Pero si cuento con mi plaza Soy puro como Rasta Más famoso que Wimoso Nunca he sido religioso Pero en el rap soy ortodoxo Ojos como focos Enfocan al negro sospechoso Agarro el micrófono Dicen Ese es el black motherfucker Yes I am Free my power full of rams MCs me ven y se van Evitar convertirse en fan Soy el hombre del plan Más que un artista activista Enciendo la pista Por eso los speakers sueltan chispas Yeah Mis hazañas se escriben Cuando tiro cometo un crimen Como romper a secas su mimen Pues si niggas no sobreviven Seré el primero en día So déjamelos a mí Con solo un minuto y un beat I kill all these wack emcees Facultad In the motherfucking building Yeah Battle room Yeah It's in the building What is wrong What is wrong Yeah 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 I'm a la luz White White City Sí, pues claro Pero que lo estaba diciendo Eso es la solución Siempre la solución No sé cómo se te va a olvidar Esto solo pasa en Battle Room Chris Jr. Avila en la house Lee's Battle Room Mi perrito Padri Padri es níguere Padri es níguere Padri es cosa 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 Padri es cosa